Hola amigos, ¿qué tal? Soy Sergi Arola y soy jurado de Top Chef VIP Chile. Bueno, como su propio nombre indica, Top Chef es el máximo de chefs, entonces yo entiendo que los participantes quieren llegar a lo máximo y por lo tanto, como juez, debo ser lo más estricto posible. Bueno, hay diversos enfoques, también dependiendo mucho de la prueba, si es una prueba de cocina creativa, pues lógicamente será la creatividad, si es una prueba, por ejemplo, de cocina chilena, pues lógicamente la conexión con las raíces de Chile, es decir, no hay un enfoque único. No, hay muchas, hay muchas, hay muchas técnicas que me gustan muchísimo. Me gustan los ceviches, los crudos, me gusta mucho, pero claro, no todos los productos ni todos los platos sirven esas técnicas. Me gustan técnicas más modernas de cocina. Fundamentalmente espero respeto, respeto por la profesión. Yo creo que hay multitud de formatos televisivos a los que cualquiera, tanto famoso como no famoso, puede aspirar. Si tú vienes a un programa como Top Chef, lo que quiero por encima de todo, lo que espero por encima de todo, de respeto a la cocina. La falta de respeto por el producto, la falta de respeto por la profesión y no probar lo que es.